Letanía de mis defectos Soy vanidosa, déspota, blasfema, soberbia, altiva, ingrata, desdeñosa Pero conservo a un latez de rosa, la lumbre del infierno a mí me quema Pita Amor, conocida como la dueña de la tinta americana Trascendió la literatura mexicana reconocida por su sensibilidad a flor de piel Fue una de las más inusitadas y polémicas figuras de la poesía en nuestro país En la década de los 40 y 50 Mujer de cine, teatro y sobre todo las cosas de letras Su poesía es un reflejo de la intensidad con que vivía Ejerció como nadie la poesía Forjó en sus letras temas metafísicos con expresiones directas y desencadenadas Siempre en primera persona Escribió con obsesión acerca del miedo, la angustia, la soledad y la muerte Sus poemarios sorprendieron al mundo literario Irreverente y excéntrica, a Pita Amor se le considera una de las artistas más atrevidas Pionera de la reivindicación de los derechos de las mujeres, pues desafió las costumbres de su época Dueña de genialidad y belleza, en su juventud fue modelo de fotógrafos y pintores como Diego Rivera, Juan Soriano y Raúl Anguiano Pita Amor, la undécima musa, se fue con el inicio del siglo XXI El 8 de mayo del 2000 Pero su poesía y particular estilo quedan como legado en la historia de la literatura mexicana Gobierno de México